Lionel Messi ya está en Miami, su nuevo hogar y causa sensación en la ciudad. El argentino la noche de ayer salió a cenar junto a su familia en un restaurante y no pudo evitar que los aficionados se le acerquen para pedir fotos y autógrafos. Los Messi pasaron una gran noche en su nuevo hogar y este jueves desde Estados Unidos aseguran que el argentino acudió al campo de entrenamiento del club para firmar su contrato y realizar su primera práctica junto al equipo. Según información de ESPN, Messi conoció hoy a sus nuevos compañeros y se habría entrenado por primera vez con el Inter. Ayer miércoles pasó las pruebas médicas y su presentación será el día domingo pasado las 7 de la noche en Estados Unidos. Todavía no hay imágenes de la primera práctica de Messi hasta este momento con su nuevo equipo. Toca esperar cualquier publicación para ver las primeras imágenes del argentino luciendo los colores del Inter de Miami. Mientras todo esto ocurre, el Inter sigue preparando la fiesta para recibir a lo grande al argentino. David Beckham publicaba este video donde se ve un gigantesco mural con el rostro de Messi. La ciudad entera se viste de rosa para recibir este fin de semana al campeón del mundo con Argentina, al 10 al capitán. Messi ya está en Miami y su estadía está causando furor. From Argentina, one second. Nice to see you. ¿Feliz de tener a Messi aquí? Sí, no lo sé. No lo sé. ¿Es un sueño cumplido para ustedes? No lo sé. ¿No lo sabéis? Gracias. No se puede decir mucho hasta que se firme todo, ¿no? Gracias David. Gracias. Mira qué notita de repente. Teo, teo.